Siembra dudas la intención del municipio de sobredensificar una parte de Puerto Morelos acorde con el análisis del programa de ordenamiento ecológico local El Poel en la zona conocida como la Milla de Oro y es que el terreno de la Milla de Oro ofrece un potencial para la construcción de 15.046 habitaciones sobre una superficie de 2.551 hectáreas con vocación de sol y playa sin embargo para los regidores quienes tendrían la última palabra de autorizar o no sobredensificar la zona habrá que poner especial atención en el hecho de que esa zona tiene manglar Una servidora votó en contra porque a mí se me hacía que el instrumento todavía no tenía todos los elementos que se requieren para poder sacarlo a consulta pública se votó y salió que sí va a salir a consulta pública, ya está en consulta pública lo que se debe de tratar es que efectivamente todos los comentarios que toda la ciudadanía de todo lo que son el municipio de Benito Juárez realmente queden plasmados y sea un instrumento que deje toda claridad y que sea un instrumento que podamos realmente trabajarlo porque esto es un instrumento que va a durar por lo menos dos años más En la reunión del Comité del Plan de Ordenamiento Ecológico El Poel hubo diferencias y cuestionamientos sobre densificar varias zonas aunque por parte del gobierno es menester crecer y evitar el extender la mancha urbana cuidando por supuesto el entorno ecológico Nosotros no estamos en contra del desarrollo mientras sea sustentable lo que sí pedimos es que efectivamente la ley marca que en el área de Manglar pues obviamente hay una norma y hay que seguirla entonces sí tendremos que tener mucho cuidado en ese aspecto yo por ese lado también ya le había hecho varios comentarios y en unos talleres previos a que se habían hecho a esta sesión habíamos manifestado nosotros el decir bueno vamos, no estamos totalmente en contra lo que pedimos es que se haga un equilibrio de tal manera que no se vea totalmente afectado esas partes de Manglar con imágenes de Javier Valladares, Juan Carlos Mendoza, Notivisión